¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí de vuelta en Detroit con Human y el día de hoy, que es donde lo dejamos el capítulo anterior, episodio donde, bueno, subimos con Alice y con Cara buscando refugio para pasar la noche y al final la pasamos en un coche moribundo, que bueno, eso es fake, ¿no? Porque yo no iba con esa ropa, yo iba con la ropa de la lavandería que robé pero bueno, vamos a continuar, supongo que irá Marcus ahora Sí, ahora ese es Marcus Ese es Marcus Reiniciar, le metió un tiro a la policía porque nos confundieron con el agresor, porque matamos a Leo sin querer y ahora estamos bochete, bochete Ostras, maldito Guau, me acuerdo que esta escena me perturbó, te la que flipas, eh No sé por qué, pero me acuerdo que esa escena me turbó me, 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 me dio cosas en la cabeza Me falta un regulador de bomba de Sirium O sea, un corazón, ¿no? Un corazón Un corazón Componente de pierna izquierda y derecha, vale No tengo piernas, no tengo corazón Vale, el brazo está chévere Me falta una unidad óptica, vale, aunque me falta un ojo también Y me falta, vale, necesito un ojo, piernas, un oído y corazón Los atípicos, ¿no? Reemplazar de la pierna Vámonos pa'lante Reptar ¡Vale! Esa escena me acuerdo yo, que esa parte del juego me, me me hubo traumatizado Me me traumé un poco Es un poquito raro ¿Eso es una nalga? Ah, no, el pecho, el pectoral Analizando Compatible ¿Cómo no la pierna? Incorporarse Es que piénsalo, tío Vale que somos Que nos han creado Pero, tío Nos tiran como basura, tío A un vertedero, en plan Todos los muertos a un A un sitio, tío A un vertedero ¿Qué diferencia es eso de una fosa común, tío? Tío, una pierna izquierda ¿Sabes? En plan Es que, tío Te ponen eso aquí, ¿sabes? Claro, ¿ahora qué? Incompatible Dañado Vale Lo de mover el mando Y todo eso es rarete Vale Supongo que el juego se escucha así ahora Porque me falta un oído Ese tío me ha hablado Dime que esta pierna me sirve Me da ya la braza recta, tío Sí, me sirve La pillamos ¿Es tonto? Ah, vale, que hay que mantener Y se me está mirando Es que vaya mal rollo, tío, esto No entiendo por qué me traumó, tío Vale Vale Hay que jodear Escapa del basurero Es que vida esto, tío Nada, es que tengo el top 8 No, 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 hermano Voy a darle a audio Es que vida esto, tío Me cago en mi vida Hay un lugar en el que somos libres Mosca Jerico Mosca Jerico Mosca Jerico Tío, que mal rollo, tío Tu padre va a ver hoja, tío Que susto, loco ¿Eso qué es loco? ¿Eso qué son? ¿Son manos? Ostras, tío Qué mal rollo, tío Están compactados, tío Y son manos Y me están tocando Las manos toconas, tío Como si no hubiera suficiente El del Rikio Me tocan aquí también ahora ¿Quién sé de qué va? ¿A dónde? Me voy, me voy De aquí Sácame de aquí ¿Qué le dejan para, tío? Mi padre, ¿de aquí ver esto qué es? Oye, pero escúchame Escúchame Esto ya es pasarse, ¿no? O sea, me refiero a una cosa Estirarlo a la basura Y otra cosa es esto, tío Incompatible Regulador de bomba Incompatible Vale ¿Y ese? ¿Ese me sirve? Dime que se me sirve Incompatible Sois unos mierdas, tío ¿Y ese qué? Uy, un ojo Mierda Compatible Vale Vale Es que mira esto, chaval Compatible Regulador de bomba Vale Ya lo sé Ya lo sé que quieres vivir Pero tú ya estás en la mierda Yo al menos tengo piernas, ¿sabes? Tú quieres vivir Pero yo, ¿qué hago? Si es que No, no vas a vivir O sea, sume los peligros Cierro inminente Póntelo ya Ya que te mueres Ahí está Estoy perjudicado Ya lo estoy viendo Vámonos ¿Yo qué hago? Si tú estás pocha ¿Yo qué hago, tío? Levantarse Vámonos Es que Esto es la ley del más fuerte Es que Este juego Cada capítulo Es una reflexión diferente Esta es la ley del más fuerte Si tú te estás muriendo Yo no me puedo aprovechar de ti Y ya no piensas, ¿sabes? Eh Aquí hay otra Dime que tienes ya un ojo, tío O el sonido El sonido es lo más importante, tío Me estoy rayando con el sonido ya Ojalá mierda aquí, tío Estos moribundos es esto, tío Intentar trepar No, 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 no Bueno, no sé qué trepar Cambia las piezas dañadas, vale Primero hay que cambiarlo Y luego trepar de aquí, ¿no? En vez de llegar Vamos, ese ojo Me sirve, me sirve El sonido Vale, bien Menos mal, tío Ay, que lo tiene en la mano Que lo tiene en la mano Tengo un montón de droide, ¿no? Menos mal, tío Opa ¿Se oído el sonido? Ahora Que guapo es esa madre Vale, me falta el ojo Me falta un ojo Vale Oye, yo te mato Y a lo mejor con suerte Me puedes dar tu ojo Te puedes malar Simplemente Quitándote eso Es que qué locura, tío ¿Y me sirve tu ojo o no? Pero mira lo o no Y lo miro ya ¿Puedo probar? ¿Eh? No, ese no tiene ¿O sí? Sí, 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 sí Vámonos Salí La cara Hola Hola Soy el AK-700 Diseñado para servir Vámonos Mi programa ha detectado una anomalía Contacte con su centro de mantenimiento Vale Eh, ya soy perfecto ¿No? Nuevo Recién salió de fábrica Estado de sable Vale, ahora sí Pero perfecto Uh, un ojo verde y uno azul ¿Cómo se llamaba eso? Eso se llamaba Había como Había un nombre, tío Para eso, tío No me acuerdo cómo se decía La verdad que no me acuerdo ¿Qué, tío? ¿Por qué en vez de Tirar los robos a un vertedero Porque no los incineran, tío? Porque puede pasar lo que les hace Normal Con plan Se pueden reformar, ¿sabes? En plan Pueden rehacerse Con piezas por ahí, ¿sabes? Eso lo tienen que pensar Vamos a pensar Vale Vamos a ponerlo para arriba Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Aquí tampoco es que tenéis muchas opciones No, en plan Pero es que te pone lo de matar y no matar Por ponerte alguna Eh, opción En plan, rollo, elige ¿Sabes? Pero tampoco es que influya O sea, no es que influya nada Es que no influye O sea, el 3% influye eso Matar o no matar Pero me refiero, en plan Rollo Eh, ¿pa' qué sirve? O sea, es muy lineada esa parte La verdad Molaría que si pillas una pieza u otra No sé, te afectara el cerebro O algo así, ¿sabes? O no, pero yo que sé ¿Vas? Arrancad ¿Qué qué? Se está quitando el Lo de Ah, no Ah, sí Se está arrancando eso ¿Más cosas? A lo mejor quiere que le dé más cosas Se ha arrancado eso, tío Ah, para que ya no se manquen Que es un androide, ¿sabes? Para que ya lo vean como alguien Normal y corriente Levantarse Ha nacido Un nuevo hombre En la tierra Ya, Marcos ¿Vos? Gabardina potente Gabardina potente Ahora sí Empieza a detroir Vicongeoma Ahora sí empieza a detroir Vicongeoma Ahora empieza a detroir Vicongeoma Capítulo Bastante Pochete Traumático Pero pochete Busca un regulador de bomba Un androide Mata por una bomba El 23% No lo ha matado El androide Suplica a morir Matar o no matar O sea, yo he sido El 41% Que lo ha matado Si están sufriendo Yo que sé Busca una unidad óptica Busca un procesador de sonido Sube la cuesta Marco ha regresado Entre los muertos Bueno, pues chavales Chavales, chavales, chavales Vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy Y nos vamos a ver mañana En el siguiente vídeo Con más Que a lo mejor es Conor Pero no, no lo sé A lo mejor sí A lo mejor no Porque Conor Está muerto Porque me metieron Un tiro a la cabeza Pero bueno Nos vamos a ver mañana En el siguiente vídeo Con más Adiós